Es una convocatoria que está abierta desde el Ministerio de Producción de la Nación hasta el 18 de septiembre para la presentación de todo lo que son los proyectos. Básicamente la charla de hoy va a estar destinada a la parte informativa del programa, cuántos son los montos, son créditos de honor que van de 50.000 a 150.000 a una tasa de 0% de interés, así que la verdad que son créditos que vale la pena invertir un tiempo en el proyecto. Y bueno, la segunda parte es toda la parte de lo que es la primera etapa de la formulación para la presentación. Lo que vamos a estar haciendo es desde lo más básico que es el loguearse dentro de la página hasta lo que es completar los formularios y la explicación de cómo armar el video que es donde termina la primera etapa de Fondo Semilla. Igualmente siempre dentro de la página de Producción de la Nación está toda la información, así que bueno, pueden entrar ahí o googlear directamente Fondo Semilla, aparece toda la información. Lo importante sí es hasta el 18 de septiembre hay tiempo para poder presentarse. Bien. ¿Pueden pasar por la oficina de Río Negro aquí en el Bolsón para informarse también? Sí, estamos trabajando en conjunto con el municipio de acá del Bolsón, así que bueno, desde el municipio del Bolsón, desde el crear con nosotros que venimos los viernes de por medio a la oficina, nada, llamar, sino no quedarse con la duda, preguntar y bueno, probar. La verdad que está bueno, es una buena oportunidad. Bien, como nos comentabas, hay una página en internet que nosotros podemos googlear para entrar a la Nación, al Ministerio de la Nación y verlo. Sí, directamente es www.produccion.gov.ar o directamente googlean Fondo Semilla y ahí les va a aparecer todo enseguida.